Cuando visite Cienfuegos encontrará el Museo Histórico Provincial ubicado frente al Parque Martí y que tiene diferentes piezas que podrá visualizar a través del salón ambientado, del comedor, la sala de historia donde cuenta colonia y neocolonia, así como la sala de arte en la que hay evidencia de diferentes artistas, precisamente Cienfuegueros, de las artes plásticas y de la escultura. No obstante, en el resto de los locales o ambientes que tiene el museo, podrá disfrutar también de piezas emblemáticas que tienen que ver con la historia regional que entraron a Cienfuegos a través del propio puerto, en la compra de los diferentes comercios que existían, como la casa mimbre, el propio palo gordo que en estos momentos existe, entre otras piezas que también van a poder disfrutar. El museo tiene también un servicio de actividades sistemáticas y precisamente es la tarde de concierto para poder disfrutar del coro Cantores de Cienfuegos, clásicos de estos tiempos, con la magnífica orquesta de cámara Concierto Sur, entre otras actividades sistemáticas que también se desarrollan, como la Taberna del Feeling, que salvaguarda el bolero declarado Patrimonio Inmaterial. El Museo Histórico Provincial tiene como eslogan que la historia tiene vida y esa vida se la damos nosotros con la visualización y dándole el valor que merece el patrimonio local. ¡Gracias!